Esta es la historia de un cantante que no para de hacer discos que nadie va a escuchar Jamás sin caballeros, mil quillones Y que es un artista torturado y pesimista, es una estrella que se estrella con la vida real Su manager de miente nunca va a cambiar, la historia se repite Es un camionero de venido un rendicero, hoy es manager de miente y que le gusta cerrar No pasan en la radio, no, no pasan en la tele, no, es un minuto El tico es un collar que entre agos y cebollas, te da rico a los cajones y la quiere roquear Cuyo de la guitarra no nunca volverá, la vida lo persigue Aquí es secretaria de Tom Benzo y ahora que no pienso que esta única parte de ti Es fanática de Alcona, no, es fanática de Papo, no Mama es Mickey Show Lo pasan en la radio, no, lo pasan en la tele, no, es Mickey Show Mickey desespera porque tiene a tu abuela y que lo llama cada rato para ver como esta Su nombre es Mimilla, que es Alquita Esta es la historia de un cantante que no para, de hacer discos que nadie va a escuchar Jamás sin caballeros de Mickey Show Aplausos 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 Aplausos